Bueno, seguimos en vivo disfrutando esta linda tarde de sol y por suerte ya conectados con Laura del Piano desde Santana y digo por suerte porque ella está al aire libre, disfrutando de esta hermosa tarde correntina. ¿Cómo estás Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hubo un ratito de sol, acá está precioso, ahora ya se corrió, pero muy lindo, muy lindo. La verdad que está lindo un ratito de calorcito. Lindo, lindo. Se ve aparte esa arboleda del verde en este otoño, se ve que está muy lindo, muy agradable afuera. Muy, muy bonito. Bueno, y preparándote ya Laura porque tienen una actividad este fin de semana en la Escuela de Biodanza de Huácaraz ahí en Santana. Estamos preparados, listos, recibiendo ya gente. A partir de hoy empieza a venir la visita a esta ciudad, a este pueblo, pero que está dentro de nuestra provincia. Viste que siempre yo les cuento que me encanta porque, bueno, acá Santa Ana es muy querida por todos nosotros en Corrientes, pero también es un lugar que viene mucha gente de afuera y que conoce Corrientes gracias a venir a estas actividades que hacemos varios de nosotros acá en Santa Ana. Así que estamos muy felices en nuestra casa escuela, recibiendo la visita y que vengan a Corrientes, que conozcan, nos encanta. Bien, uno de estos días tenemos que organizar para todo María del Lirio, para todo nuestro equipo, alguna actividad en la escuela. ¿Cómo no? Bienvenido, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés qué? Ayer salió en un programa, bueno, no me voy a acordar ahora, pero sé, 0, Cholula, pero un programa muy importante en Buenos Aires salió, hicieron una clase, varios ejercicios de biodanza en el aire. Así que yo me quedé con la idea, dije, la próxima les digo y hacemos alguna cosita para que se pueda sentir y vivir y también que pueda ver la audiencia. ¿Qué pasa con las personas cuando hacemos esos gestos de los que siempre estamos hablando? La verdad que fue muy lindo. Después te cuento con más detalle porque lo vi en todas las redes, pero nos prestó atención del nombre del programa. Me encanta, me encanta. Y no hay cómo pasar por el cuerpo, porque está muy linda la teoría, está muy lindo hablarlo, pero vivenciarlo, pasarlo, atravesarlo, ahí está el kit. Sí, exactamente. Bueno, todo este tiempo que venimos compartiendo en este pequeñito segmento dentro del programa, vamos invitando a las personas a que se sumen, a que prueben, a que lo hagan, contando qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el efecto, qué sucede, hablando de lo existencial, de los efectos psicológicos, terapéuticos que tiene la biodanza, también de su función social para la rehabilitación, para aprender a convivir en armonía en estos momentos difíciles, para relacionarnos con la incertidumbre, con esas situaciones caóticas que nos tocan, reconocer los recursos que tenemos. Y viste que la semana pasada ya empezamos a contar un poquito que íbamos a avanzar, a darle lugar a nuestros miedos, esos que nos permiten reconocer para el camino cierto, el camino que nuestro corazón indica para la plenitud y para el goce de vivir al que cada uno de nosotros no solo tiene derecho, sino que puede acceder. Creo que se nos cortó la comunicación, estaba tan lindo. Se nos cortó. Bueno, en un ratito seguro ya vamos a reconectar. Y me quedé con eso de hacer los ejercicios acá en el programa, ¿no? Yo nunca hice biodanza, pero sí, bueno, vemos como de las actividades que suele mostrarnos Laura. Y me llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención esa actividad que hacían grupal y que daban vuelta. Te voy a recomendar que la sigas en su cuenta de Instagram, arroba Lau del Piano, porque tiene videos donde te va explicando el tipo de danza que se realizan. Y la verdad que para los que nunca realizaron es como muy instructivo y te ayuda como a visibilizar, a visualizar ese tipo de movimiento que ella está marcando. Y creo que ya estamos nuevamente conectados con Laura. Bueno, se cayó afuera, parece que hay mucha interferencia, así que me vine para dentro. Ah, bueno, rapidísimo. Bueno, ¿cómo? Rapidísimo. Bueno, no sé dónde se cortó, pero repito un poquito. Lo que vamos a hacer este fin de semana es un taller que se llama Proyecto Minotauro. Biodanza utiliza muchos de los mitos y ayuda a incorporar en las personas los arquetipos, ¿sí? Los arquetipos son universales, es decir, son esas matrices, esos estados que nos permiten ciertas cualidades en general a toda la humanidad y que en la historia de la humanidad se llamaron con distintos nombres de acuerdo a las culturas. En este caso vamos a avanzar Proyecto Minotauro, el mito del laberinto, del arquetipo, de, bueno, de Teseo, de Ariadna, bueno, muchos de los mitos usamos para incorporar las cualidades. Entonces, no sé si se cortó. No, no, está bien, está bien, te escuchamos. Ah, perdón, me distraje, no sabía si está o no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer este fin de semana es usando el mito del laberinto, de esta metáfora de cómo es estar en la vida relacionados con nuestra incertidumbre, con nuestra capacidad de caminar sin saber hacia dónde o cómo responder a las cosas que suceden. Entonces, en estos ejercicios que vamos a hacer, nos vamos a conectar con nuestra fuerza primitiva, instintiva, esa que nos permite tener una buena vida, ¿no? Entonces, ese taller que es muy interesante, que lo hace todo el mundo de danza, este fin de semana va a suceder acá, como todos los años, una vez al año, hace más o menos 18 años que yo lo hago, que muchas personas vienen a participar de ese taller, y así conocen Santana y así conocen muchas veces Corrientes. Entonces, bueno, ahora contarles acá a Corrientes. Ahí se cortó el audio. No, está bien. Laura, y tenés un invitado especial, ¿no? Tengo un invitado especial, que es un gran maestro, que se llama Norberto López, que hace muchos años acompaña todo el movimiento de la escuela, que es como si fuera nuestro gran padrino, por usar un nombre, que acompaña el crecimiento y el sostén de la escuela, no tanto, o sea, sí pedagógicamente, metodológicamente, también de manera efectiva, porque, bueno, es un gran amigo de la escuela, de la comunidad de viajantes de Huácaras, y bueno, viene a acompañar. Y estamos contentos. Ahora estaba descansando, pero está muy contento de estar acá, le gusta mucho venir, siempre acepta la invitación, así que estamos por pasar un fin de semana maravilloso. Sí, eso, no cabe dudas, no cabe dudas de que va a ser un momento muy enriquecedor para el grupo, ¿no? Muy nutricio, como siempre lo decís, para todos los que vayan a participar, bueno, en este encuentro. Y pasando este encuentro, ¿te vas de viaje? Me voy de viaje, voy a estar haciendo un... Es un viaje muy interesante, porque voy a estar trabajando en varias escuelas, voy a ir compartiendo la información y seguramente me va a ir tocando que hagamos este pedacito más junto, donde esté. Voy a estar la semana que viene en Zimbus, la próxima en Venecia, la siguiente en Bélgica, en Bruselas, la siguiente en Carcassón, Francia, y después me voy para Israel. Pero lo cuento hasta acá, porque después iré contando más, compartiendo qué es lo que vamos a ir haciendo. Pero bueno, me encanta tener este espacio, compartir con corrientes, con toda la audiencia, esto que pasa acá, que es muy bonito, que es muy bueno, hace muchos años, y que las puertas están abiertas para sumarse, para conocer, para compartir. Así que muchas gracias. Bien, bien. Y nos quedamos expectantes de hacer alguna danza, algunos movimientos después acá, con vos en vivo. Dale. Prontamente, al regreso de mi viaje, después que le muestre todo por donde ando, le voy a mandar fragmentos de videos, vamos a hacer en el Congreso Mundial que se va a hacer en Venecia, vamos a hacer más de 2.000 participantes, en que le voy a mandar algún registro también, para que puedan ver, bueno, una correntina en Venecia, por un lado, y por el otro lado, qué es lo que sucede en grandes ámbitos de danza, donde exalta la gracia, la alegría de vivir la vida, y salimos todos sumamente rentados. Así como la otra vez en Carlos Paz, ahora va a ser muchísimo más grande, y el próximo nos toca organizar en Argentina, en el 2026, y bueno, estamos siendo convocados, colegas en ese caso, yo también, para organizar acá, así que después vamos a estar ahí en primer plano también. Qué maravilla, Laura, qué maravilla, qué lindo. Vos decías una correntina por allá, y yo digo, bueno, nuestro país representado, vas a estar ahí presente, y también vos nutriéndote de toda esa gente, de todo lo que se va a vivir en este primer gran congreso de biodanza que se va a dar en Venecia. Así que igual yo te cuento que ya estoy siguiendo la cuenta oficial del congreso, así que voy a estar ahí. Ah, buenísimo, dale, me encanta. Siguiendo el paso a paso, sí, sí, siguiendo el paso a paso. Bueno, que sea muy exitoso, y realmente que lo puedan disfrutar, y que puedan sacar buenas conclusiones de este encuentro del fin de semana. Dale, muchas gracias, y nos vemos la semana que viene. Seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. Un beso grande. Está ahí disfrutando esta hermosa tarde desde ahí, desde Santa Ana, nosotros acá, también disfrutando. También disfrutando, ¿eh? Sí, cómo que no. Te digo, hoy fue un jueves que estoy, pum, para arriba, no sé. Bueno, me parece bien la arbolización de Norbert. Tal cual, tal cual. Nos vamos a una pauta, ya volvemos.